De nosotros, Señor, en piedad de nosotros. Madre, 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 Madre. Gracias, Madre mía, por llevarme a Jesús. Esa es la misión de nosotros, traer alegría, traer gozo, traer entusiasmo y traer este proyecto aquí a esta institución. Nuestras palabras están llenas de relaciones para el conmocos y servimos por Yamaha por este hermoso proyecto musical. Desde el fondo de nuestro corazón solo queremos decir gracias por siempre por ayudarnos a desarrollar nuestras habilidades y talentos. Gracias y con fotos de Yamaha. ¡Gracias! ¡Gracias!